la cabeza de los animales es la porción más importante que existe en nosotros, en ella alberga el órgano más importante, el cerebro, el cual es el encargado en grosso modo a regular todas las actividades que ocurren, desde la respiración, el latido cardíaco, la producción de hormonas, hasta cosas más evidentes como el movimiento, la interpretación de nuestros sentidos, la personalidad, los sentimientos, nuestra memoria, temores y experiencias, todo esto está regulado por este, por lo que si se llegase a lastimar, causaría un gran decremento en cualquiera. es por esto que nuestro cerebro está posicionado en el interior de una masa, llamada bóveda craneal, la cual está recubierta de hueso muy denso denominado cráneo, cada cráneo tiene una anatomía similar, esto en muchos animales desde aves, reptiles, anfibios y mamíferos, e inclusive en algunos exponentes invertebrados sus cabezas son lo suficientemente duras para resistir ataques de otros, con el fin de protegerse, donde su exoesqueleto en esta porción es más rígido. el cráneo puede definir mucho acerca de los hábitos de los animales, desde su dieta, donde se observan los tipos de dientes, su cantidad y como se conforman, hasta sus comportamientos en el día, esto es regido propiamente por el tamaño de la cavidad orbital. esta estructura ósea está compuesta por dos partes, la mandíbula, cuya función es albergar los dientes inferiores, la lengua y permitir la masticación del alimento con el fin de que obtenga sus nutrientes, aparte de que su movimiento permite la comunicación, el cual conecta a partir de los cóndilos inferiores con el cráneo. esta es la segunda parte y está compuesta por la fusión de varios huesos grandes de la cabeza y en el se alberga el cerebro, cuenta con dos cavidades llamadas órbitas, donde se posicionan los ojos, también con dos orificios en la región frontal, los cuales son fosas nasales y soportan a la nariz a partir de hueso nasal, que se conecta con el denominado tabique nasal, el cual es de material cartilaginoso y en su interior viajan los gases por los senos nasales para calentar el aire y le profiere una protección a las vías respiratorias, y en los laterales están las orejas, que están organizadas por cartílago en su totalidad, mientras que en su interior están los 3 huesos más pequeños del cuerpo, dentro de la cavidad timpánica y se conecta con los nervios acústicos que viajan al cerebro, por el orificio auditivo interno. en mayor medida estos son los órganos y el cómo conectan con el cerebro, en la mayoría de los vertebrados, ya dependiendo la especie pueden presentar astas o cuernos, ya sea en el hueso frontal o en el hueso nasal, un hocico más alargado o menos pronunciado, mayor o menor piezas dentales y diferentes tamaños y formas, hasta el punto de presentar morfología tan diversas que si se observa el cráneo, puedes quedar maravillado y no saber de qué animal pertenece. una condición importante es que dependiendo del tamaño del cerebro, este cráneo se posiciona de una forma diferente, para empezar mientras más grande sea este, mayor es su peso y esto conlleva que algunos animales tengan un caminar bipedos, para poder equilibrarse y soportar el peso, mientras que otros con un desarrollo menor se han mantenido con un caminar de 4 patas, donde la cabeza es la región del cuerpo que está más adelantada, esto ocasiona que el foramen magnum, es decir el agujero que conecta el cerebro con la médula espinal, esté colocado por debajo del hueso occipital o ligeramente en diagonal, además de que en esta abertura ósea pasan las arterias yugulares que nutren el cerebro, mientras que de salida salen otros pares craneales y nervios que permiten el movimiento y cuenta con venas que distribuyen las hormonas que se llegan a producir en la hipófisis, entre otras muchas funciones, lo que nos permite que podamos vivir como seres multicelulares, que a su vez está soportado por las vértebras cervicales y por medio de los músculos del cuello permite un movimiento de la cabeza, que llega al punto de posicionarla en múltiples direcciones y dependiendo el animal puede llegar a límites colosales, sin que se llegue a fracturar estas vértebras o interrumpir el flujo sanguíneo. como ven el cráneo no solo es un receptáculo donde el cerebro es albergado, además nos permite comer y con ello sobrevivir, es la primera estructura por donde accede el aire, es filtrado para que no haga daño si llega a tener residuos o partículas y lo calienta para que los pulmones efectúen el intercambio gaseoso, alojando los sentidos sensoriales que nos permiten obtener información del exterior, donde se puede dirigir en la posición deseada. para gran parte de los animales les permite pelear y recibir un impacto y en otros es la porción que les permite saber si puede pasar por una abertura sin que se lleguen a quedar atorados, ahora sabes la importancia que tiene un cráneo aparte de ser una bóveda para el cerebro. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.